Hola, y vamos a ver cómo activar y desactivar el tema oscuro en Google Pixel 7. Lo podemos hacer en dos modos. El primer modo, el modo más fácil, más rápido, es deslizar hacia abajo la barra de estado y buscar tema oscuro en panel de control. Son esos iconos que veis. Si no tenemos tema oscuro o modo oscuro, hay que editar el panel de control y añadir esa opción. Ahora lo vamos a hacer rápidamente, pero más información sobre cómo editar el panel de control lo vais a encontrar en otros vídeos de nuestro canal. Pues ahora volvemos al tema oscuro. Aquí está, pulsamos para activar, pulsamos para desactivar. Y segundo modo de activar o desactivar tema oscuro se encuentra en ajustes. Aquí tenemos que entrar en la pestaña pantalla, encontrar tema oscuro y pulsar simplemente a ese botonito a la derecha. Si entramos en la pestaña de tema oscuro, podemos encontrar la programación sobre la que vamos a hablar un poquito más en otro tutorial. Es todo, muchas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!